¿Qué es la marca de Cosméticos Faces? En Irlanda, en Kosovo, en Puerto Rico, en India, en Dubái, en Honduras, en Ecuador y obviamente en México tenemos hoy por hoy 26 boutiques. Estamos en los mejores centros comerciales como Perisur, Pabellón Polanco, Plaza Satélite, Galerías Coapa, en fin, en la Ciudad de México. Y tenemos también en Plaza de las Américas, en Cancún, en Irapuato, en Cibeles, en Guadalajara tenemos dos tiendas, en Arboledas y en Andares. Y tenemos también una tienda en Mérida. El concepto Faces básicamente como funciona es que son cosméticos de la más alta calidad. De hecho nosotros comaquilamos con marcas de prestigio como son Chanel, Lancome, Clinique, Stilauder. Es decir, es el mismo producto en un empaque diferente y a un precio muy, muy, muy adecuado. Son precios muy razonables y accesibles debido a que nosotros lo importamos directo y lo vendemos en nuestras tiendas. No se comercializa a través de Liverpool, Palacio, Sears como es la costumbre de los mercados. Es la misma buena calidad de estos productos comercializados a través de nuestras propias boutiques. Por lo que le podemos dar un precio accesible y no nada más eso sino el surtido más grande de México. Y en algunas ocasiones del mundo tenemos cosméticos desde 19, 18 años de edad en adelante hasta 90 años. Para todo tipo de mujer, de todo tipo de piel, manejamos más de 1500 artículos cosméticos que van desde tratamiento para todo tipo de piel, maquillaje para todo tipo de tonos y textura de piel. Así como color, por ejemplo, manejamos más de 180 colores de labiales, más de 150 colores de sombras. Y estamos ahorita por introducir en los próximos dos meses una nueva línea que es de cuidado para el cuerpo, de cremas, aromatizantes y todo tipo de productos para el cuidado corporal, no nada más los cosméticos. El concepto en especial, en concreto, es que tenemos la mejor línea de productos que hay en el mundo, la mejor calidad a un precio accesible, con el mayor surtido en productos y en color. Y estamos todo bajo un mismo techo para poderle ofrecer el mejor servicio. Tenemos gente altamente capacitada en nuestras tiendas para que sin ningún costo la puedan maquillar o la puedan hacer algún tratamiento facial sin ningún costo y con altos estándares de servicio. Nosotros vendemos el concepto de franquicias y este lo hacemos a través de una tienda siempre. No vendemos distribución, sino cualquier persona que esté interesada en una franquicia. Lo que hacemos nosotros es le asesoramos desde la selección del local, desde el evaluar si es el perfil correcto, si el mercado es correcto. Y nosotros, una vez que autorizamos el perfil y el local, entregamos llave en mano el local. Hoy por hoy una franquicia Faces completa debe estar rondando los 60, 65 mil dólares de inversión total. Total, repito, no inicial, sino inversión total, que incluye inventario, costo de franquicia, mobiliario, adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente la recuperación de una franquicia Faces suele ser entre 18 y 30 meses, dependiendo el punto, la localización en donde se vaya a abrir la tienda. Nosotros damos todo el entrenamiento, es decir, una persona que no sabe nada de cosméticos puede adquirir una franquicia. Lo que tiene que ver con entrenamiento y capacitación nosotros lo hacemos. Lo que sí es muy importante son tres cosas que exigimos para poder otorgar una franquicia. Número uno, que haya vivido por lo menos un año en el lugar donde quiera abrir su franquicia. Número dos, que sea una persona que esté comprometida a trabajar por lo menos 4 a 5 horas diarias en su tienda, 5 o 6 días de la semana. Y que esté bien relacionada social y comercialmente. Si reúne esos tres requisitos básicos, nosotros nos reunimos en nuestras oficinas, les enseñamos toda la información que requieran de una manera completamente transparente, desde cuándo vende una tienda, en qué mes, cuáles son nuestros costos, en fin. Realmente es una oportunidad muy buena para alguna mujer en especial o algún miembro de la familia que quiera operar su tienda. Ya tenemos en México 19 años. Empezamos aquí en el año de 91, ya vamos a cumplir 19 años. Tenemos 26 tiendas, como les acabo de mencionar. Y gracias a Dios todas se manejan con mucho éxito. Y estamos ahorita por meter nuevas líneas importantes dentro de nuestra franquicia. Lo que nosotros queremos explicar cuando vendemos una franquicia es que nuestro negocio no es vender la franquicia, sino realmente vender el producto de tal forma que no cobramos regalías. Y no nada más que no cobramos regalías, las asesoramos para que vendan. Porque si nuestro franquiciatario no vende, nosotros no le vendemos el producto. Nuestro negocio es venderle el producto al franquiciatario. Todos los productos, el 98% vienen de Canadá, algunos de Europa. Pero básicamente son productos canadienses de la más alta calidad. Solamente que este precio accesible y esta variedad de productos y de colores le hacen una experiencia muy agradable de compra a la gente. Nosotros los invitamos para que si ustedes quieren tener alguna entrevista, lo puedan hacer a través de nuestros teléfonos que aparecen en nuestro sitio de internet que podrán ver aquí en este mismo, después de este video. Y si necesitan alguna duda, también nuestros teléfonos aquí en las oficinas nos pueden marcar y les pueden dar alguna asesoría para saber si son las personas que reúnen el perfil o no y para poderles dar seguimiento. Ojalá y nos puedan visitar como clientes en alguna de nuestras tiendas y ojalá también puedan ser parte de la familia de franquiciatarios Faces como un negocio muy exitoso a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.